Yo nací siendo un sembrador de ilusiones, atemiarado a una estrella y siempre fui un gran soñador. Soñé siempre con ser algo grande en la vida, ser alguien, soñar, soñar, dicen que soñar no cuesta. A un año de su partida, don Arnoldo Cavada de la O, su obra y su legado seguirá siempre con nosotros.